El día de hoy, Felipe Calderón perdió, perdió a su ministro. Estoy hablando del ministro Luis María Aguilar. Este ministro se va, pero nos deja su hija, si nos acordamos, ¿verdad? Pues el ministro Luis María Aguilar hoy formalmente deja ya de ser ministro de la Suprema Corte, se acaba su periodo. ¿Se acuerdan que habíamos platicado de cómo hay ministros que se iban a terminar yendo? Y eventualmente, mientras ellos se iban, pues la propia presidenta iba a tener la oportunidad de sustituirlos, solo que en este caso, pues ya no va a estar la oportunidad de sustituirlo como tal, porque pues ya viene la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte el próximo junio de 2025. Entonces, ¿quién es Luis María Aguilar? Ya se va. Se va quien fuera ministro de Felipe Calderón y además quien votó todas las reformas de AMLO en contra. Es Luis María Aguilar, uno de los ministros que vota el plan B eléctrico, que vota el plan B electoral, que lo declara inconstitucional sin siquiera leerlo, solamente porque no le gustó cómo se había discutido. ¿Quién es Luis María Aguilar? Además de que su hija es la dentista, él es el que se va. El próximo 30 de noviembre finaliza el periodo de Luis María Aguilar Morales como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciado en Derecho por la UNAM, Aguilar Morales subió todos los escalones del Poder Judicial Federal. Fue taquimecanógrafo, secretario de juzgado, juez de distrito, magistrado de circuito. También tuvo cargos administrativos en la Suprema Corte como secretario general de la Presidencia y oficial mayor. De 2004 a 2009 fue consejero de la Judicatura Federal. Aguilar Morales fue propuesto por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa para ser ministro. Él y Arturo Saldívar llegaron el mismo día. Conocedor de todas las materias, pero el ministro Luis María Aguilar Morales es especialista en juicios de amparo. ¿Cómo olvidar las 32 rondas de votación que tuvieron que pasar para llegar a la presidencia de la Corte? Su periodo fue de 2015 a 2018. Durante su administración, Francisco Javier Pérez Maqueda, director de inmuebles y mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, realizó obras con sobrecostos. Acto de corrupción que provocó daños al erario por más de 30 millones de pesos. Además, a Pérez Maqueda le encontraron más de 3 millones de pesos en efectivo en la cajuela del vehículo oficial que utilizaba. Fue hasta la llegada de Arturo Saldívar a la presidencia de la Corte que Pérez Maqueda fue investigado. Se le inhabilitó 20 años para ocupar cargos públicos, además de que tuvo que pagar varias multas. En los últimos meses, al frente del Poder Judicial Federal, Aguilar Morales recibió al entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en los años subsecuentes, Aguilar Morales votó en contra de cada una de las reformas impulsadas por el expresidente, como la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Hidrocarburos, el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, el Plan B Electoral, entre otras. Además, tuvo en el cajón diversos asuntos relacionados con los adeudos fiscales de Ricardo Salinas Pliego. Aguilar Morales hoy fue despedido por el Pleno de la Corte. Estuvo dispuesto a escuchar, a sugerir, a acordar, a argumentar y a conceder, siempre en beneficio de la justicia. Jamás usó el insulto ni alzó la voz para imponer por capricho sus pensamientos. Y cuando convenció a sus pares en algún fallo, lo hizo a partir de la razón y el respeto. Todos somos compañeros. A unos nos toca una función, a otros les toca otra responsabilidad. Pero finalmente todos construimos este edificio, que es el Poder Judicial de la Federación, cuya gran relevancia es defender los derechos humanos de todas las personas. Ahora, insisto, él se va, nos deja a su hija, porque es su hija a la que siempre nos referimos, que es dentista, pero trabaja, de hecho, en la ponencia de Pardo Rebolledo, o de Pérez Dayán. Creo que es de Pérez Dayán, perdón. Ahorita se los confirmo. Entonces, él se va, pero deja a su hija. Él, de hecho, cuando estábamos todavía en la discusión de la reforma, hubo un video que le sacaron donde le dijeron, donde él responde, que un día él era mecanógrafo y luego de la nada se vuelve ministro de la Suprema Corte. Ahorita se los voy a rescatar para recordar quién es este ministro que se va, porque ya es de los últimos. Hubo algo interesante en su discurso de despedida en el Pleno, en la Suprema, porque se refiere a la ministra Lenia Batres, con quien claramente hay diferencias no solo ideológicas, sino profundas. Y así es como se refirió a ella en su discurso de despedida. A la señora Lenia Batres, a la que conozco hace poco, pero a la que se ha significado intensamente, a la que le decía yo ayer que lo que hemos intercambiado de ideas, aunque no coincidamos siempre, son las ideas institucionales que además sirven para ilustrar, para entender a veces puntos de vista que uno no los había advertido, pero que en lo personal no hay ninguna animadversión, ni mucho menos. Lo importante es enriquecer la discusión y hacerla todavía más interesante, cosa que le agradezco, señora ministra. Pues así es como se refiere a la ministra Lenia Batres. Y antes, antes de ponerles este video, recordando cómo llegó a la Suprema Corte, ¿cuál es la evaluación del ministro Luis María Aguilar ya a su salida, su paso por la corte, que obviamente no solo nos deja a su hija, sino que se va con una pensión millonaria vitalicia? Pues este es el balance que hace el propio ministro. Es una mezcla de sentimientos, desde luego tristeza por dejar de estar aquí en la Suprema Corte trabajando en algo que obviamente me gusta, que creo conocerlo después de muchos años de servicio en el Poder Judicial, pero también satisfecho y contento porque, bueno, estoy bien de salud y por lo tanto poder estar a otra más cerca de mi familia. Ahí se nos congeló, déjenme, va de nuevo, va de Nuesli. ¿Por qué se nos congeló? No lo sé. Pero dice que se va con un sabor así triste, ¿no? Que se va con un sabor de boca distinto, como que agridulce, ¿no? Ahí les va, ahora sí va, va esta. Luis María Aguilar está desde 1968, o sea, después de 55 años es que se va. Ahí va. Con una mezcla de sentimientos, desde luego tristeza por dejar de estar aquí en la Suprema Corte trabajando en algo que obviamente me gusta, que creo conocerlo después de muchos años de servicio en el Poder Judicial, pero también satisfecho y contento porque, bueno, estoy bien o estoy bien de salud y, por lo tanto, poder estar a otra más cerca de mi familia, de mis hijas, de mis nietos y poder tener más tiempo para convivir. Eso lo tienen que decir los que hayan aprendido algo de mí. Yo hice mi trabajo con absoluta independencia y con la convicción de que había que hacerlo mejor y, por lo tanto, me voy en ese sentido satisfecho. Yo creo que una de las cosas que más puedo enorgullecerme es de haber trabajado siempre con mucho cuidado, con dedicación y, sobre todo, con mucha independencia. ¿Qué es la propuesta que se está haciendo? Ahorita es muy complicado, eso es obvio. Lo vemos todos en la prensa, en las noticias. Estamos en una situación muy compleja, muy difícil. No creo que vaya a ser fácil encontrar una solución a lo que está pasando. La propuesta que se está haciendo no sé a dónde nos va a llevar. Esa es una incertidumbre todavía. Y una vez que se consolide esta llamada reforma al Poder Judicial, veremos cuál es el resultado. A la ciudadanía de que hice mi mejor esfuerzo por trabajar en favor de todos, de hacer mi mejor voluntad para que las cosas fueran lo mejor posible para México y toda la ciudadanía. A mis compañeros, las gracias de haberme hecho participar con ellos, de poder haber colaborado, escuchado y que me hayan escuchado, poder haber hecho reflexiones para emitir las mejores resoluciones posibles. No, pues dice que se va satisfecho y dice que hizo lo mejor posible. Rescato este video del 9 de septiembre, que tal cual, voy a leerlo como lo escribí. Su hija era dentista y de la nada, cuando se dio cuenta, ya trabajaba en la Suprema Corte. Un día arreglaba muelas y al otro ya era oficial judicial. Luego oficial administrativa y después secretaria particular en tribunales colegiados. Ya saben, cosas que pasan. Este es Luis Maragila. Los jóvenes siguen creciendo para poder llegar a los cargos más altos. Yo empecé de oficial judicial, de mecanógrafo y la vida me fue llevando hasta cuando me di cuenta era presidente de la Corte. ¿Se puede deslegar a esta ciudad más? ¿Se puede poder hacer los senadores? Yo no tenía ni influencias políticas, ni dinero. Yo empecé como mecanógrafo, vivía ahí en Arbarte y la vida me fue llevando con el trabajo y la preparación. Se fueron llevando a los 43 votos en contra de esta reforma. Pues ojalá, ojalá, pues ¿qué más quisiera? Ya ven, o sea, la vida lo fue llevando y entonces fue presidente de la Corte. Defienden la carrera judicial, pero puso a su hija que no tenía carrera abogada, ni siquiera tenía la carrera de abogada a trabajar como oficial judicial. O sea, aplicó la máxima de algunos papás de para que tú no sufras lo que yo sufrí, hoy te voy a imponer, hoy dedazo. Y cuando les cachan el nepotismo, entonces ya no trabaja en su ponencia, trabaja en el del de enfrente. Siguen trabajando en el mismo edificio, pero ya no trabaja en la oficina A, trabaja en la oficina B. Sí, 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 sí. Él es Luis María Aguilar. Ya se va, sí se va, se va con su pensión completa. Recordemos que las pensiones que se aprobaron son pensiones vitalicias, que para los ministros, todos los ministros de la Suprema Corte, desde el Cedillazo hasta ahora, y las familias de los que ya fallecieron, entre todos ellos, se van a llevar al año más de 30 millones de pesos al año. Y no, no son tantos. Así las cosas, ahora sí que así las cosas, así las cosas. Y encima, sí, efectivamente, como él es experto en amparos, usted ya sabrá, ya nos acordaremos, el ministro experto en amparos, el ministro de Calderón experto en amparos, que es lo que hacía, amparar a los empresarios. ¿Como quién? Como Ricardo Sarinas Pliego y Grupo Electra. Ah, y además, se me olvidaba, él fue el ministro que le estaba solicitando el encarcelamiento de Andrés Manuel López Obrador porque el expresidente no estaba firmando la ratificación a la que no estaba obligado a firmar de una magistrada de un tribunal administrativo. O sea, esta historia la he contado, pero ahí va de nuevo. Había una magistrada de un tribunal administrativo que estaba solicitando su reelección, ¿no? Vaya, no se le dice como tal reelección, sino que estaba solicitando permanecer por otro periodo y era como la cuarta vez que lo hacía. Siempre se lo habían permitido. Ahora, el presidente tiene que firmar o la presidenta tiene que firmar, ¿no? Bueno, pues que sí está de acuerdo y pues lo ratificas, ¿o no? Lo ratificas para otro periodo. Cuando ya llegaste, ¿no? Lo ratificas para otro periodo y listo. Pero no está obligado. En realidad, puede no permitir la ratificación, puede no permitirlo y solicitar que entre una nueva persona y que se lleve el proceso interno dentro del Poder Judicial para que entre una nueva persona a ese tribunal. Como el presidente no ratifica a esta magistrada de un tribunal administrativo, la magistrada se ampara, ¿quién le cae el amparo? Al experto en amparos en el Poder Judicial, que es Luis María Aguilar. Le cae Luis María Aguilar. Y procede el tema hasta que solicitan el juicio político y encarcelamiento en contra de Andrés Manuel López Obrador. Solo porque no había firmado la ratificación de una magistrada de un tribunal administrativo que no, o sea, el presidente no estaba cometiendo en su momento ningún tipo de delito. Solamente había tomado la decisión de no ratificar a esta persona y que entrara uno nuevo. Eso es lo único, es exactamente lo único que hizo. Pero la magistrada se enojó tanto que fue al amparo, lo admite Luis María Aguilar y solicitan encarcelar al presidente. Se hace la nota, se hace la nota. Y entonces ve el escándalo, algo pasa al interior del Poder Judicial y ya le baja, ¿no? Ya le baja, como que le baja tres rayitas. Le baja tres rayitas a su intento por encarcelar al presidente. Así y otras varias historias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!